A partir de este momento, todo marcha sobre ruedas, los motores están encendidos. Arrancamos. Esta es la actualidad del mundo automotriz, Auto Estéreo, con Sergio Oliveira. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer como siempre estar con ustedes, compartir las formas con las que pueden comunicarse con nosotros. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, twitter arroba zona 3 noticias, página web www.zona3.mx, mi twitter personal arroba Sergio Oliveira. En mi página de Facebook, Sergio Oliveira Autos. Tengo aquí a un lado a Pedro Tavera, quien es el presidente y director general de Mercedes Benz México. Y ahorita está Pedro en Guadalajara, se rehúsa venir a vivir aquí, por más que le digo que la ciudad es más agradable que el DF. Pero vino a Guadalajara a la presentación del nuevo clase C. Y le quiero, antes de empezar a hablar de tu nuevo bebé Pedro del Baby Benz, antes de hablar de él, me gustaría que platicaras un poquito sobre cómo está Mercedes, cómo terminó 2013, cómo va en el primer tercio de 2014. Y luego que hablemos también de Guadalajara específicamente para la marca. Sí, yo antes de para la marca quiero hablar para mí personalmente, porque no es verdad Sergio, yo estaría encantado de vivir en Guadalajara. Cuando he llegado hoy he visto el calorcito que hacía y cuando he visto que no había grandes atascos como allí, como en el DF, pues yo estaría encantado de vivir en Guadalajara rodeado de tapatíos tranquilos. Pues se hará siempre bienvenido aquí. Lo que pasa es que tengo la oficina allí, ¿qué le voy a hacer? Bueno, respecto a Mercedes Benz, pues verdaderamente, como yo creo que casi todo el mundo sabe, hemos lanzado toda esta nueva generación de coches compactos que nos han permitido acceder a mucha mayor clientela de la que teníamos hasta ahora. A gente más joven, a un mayor porcentaje de mujeres, y esto nos ha llevado a unos crecimientos muy importantes en nuestras ventas a nivel mundial. El año pasado crecimos un 13%. ¿Estás hablando a nivel global? A nivel global, sí. Luego hablamos de México, ¿no? Crecimos un 13%, fuimos la marca de lujo que más creció en el mundo, con lo cual las distancias se acortaron mucho con la competencia. Y en este primer trimestre del año el crecimiento es aún mayor, estamos creciendo un 15%. Y teniendo en cuenta que Europa no está tampoco, aunque está mejor, no está tampoco en su mejor momento, pues realmente es un crecimiento muy importante. Y eso nos lleva a que cada vez estemos en una posición mejor respecto al mercado y a la competencia. Es decir, no es solamente por Asia, sino también, pues somos líderes en Estados Unidos, somos líderes en Alemania, en el mercado natural de los vehículos de lujo. Y somos líderes en Japón, por citar algún ejemplo asiático, ¿no? Respecto a México, el año pasado crecimos un 20%, crecimos por encima de lo que estábamos creciendo en el mundo. Y este año, pues bueno, parece que el mercado se resiente un poco, pero ahora con los nuevos lanzamientos del GLA y de la clase C, que presentamos precisamente hoy para toda la República aquí en Guadalajara, y mañana iremos a Punta Mita, con un selecto grupo de profesionales del periodismo, pues realmente vamos a tener grandes volúmenes, y nos va a llevar, pues a un año en el que pensamos crecer también, pues si no, a lo mejor el 20 del año pasado, una cifra entre el 10 y el 20%. Ahora, Guadalajara específicamente en ese segmento es una plaza de Mercedes-Benz, ¿sigue siendo así? Así es. En Guadalajara somos líderes, cosa que no ocurre en el Distrito Federal ni en el total de la República, debido, pues a, yo diría a dos cosas sobre todo, a la inteligencia de los tapatíos, que saben cuál es el mejor coche. Y a la del presidente, el Mercedes-Benz, me queda clarísimo. Y a dos magníficos distribuidores que tenemos, con cuatro puntos de venta y de servicio, que permiten también dar un servicio esmerado al cliente, y tenemos unos índices de satisfacción del cliente muy altos, y el cliente, pues no solamente recibe el impacto del producto, sino que también recibe el impacto del servicio. Ahora, Pedro, tú tocaste un tema que me gustaría platicar un poquito sobre él, contigo, que es el de la contracción del mercado en esos primeros meses de 2014. ¿Cómo has sentido eso? ¿Tú crees que la gente, de alguna manera, ya haya digerido la reforma fiscal? ¿Y el panorama hacia el futuro te parece que pueda ser mejor que esos primeros cuatro meses? ¿O las cosas todavía están inciertas? Bueno, siempre hacer de gurú es muy difícil, pero parece que los índices de confianza, pues, están deteriorando, pero los que verdaderamente saben de esto, pues, y lo que leemos, de lo que ellos escriben, pues sí que hablan de que el segundo semestre va a ser, sin duda, mucho mejor que el primero, ¿no? Por varias razones, ¿no? Porque se irán digiriendo, como tú dices, pues, todas las reformas, sobre todo la reforma hacendaria, ¿no? Que ha causado algún sobresalto a algunos clientes, de cualquier, no hablo de Mercedes, hablo de cualquier marca o de cualquier actividad, ¿no? Y, por otro lado, pues, va a haber inversión pública, que hasta ahora no ha habido, ¿no? O sea, ha estado todo el año pasado con las reformas, negociándolas al principio, después de una forma solitaria, el PRI, y realmente, pues, ahora es cuando hay que hacer todo el desarrollo legislativo y de estatutos de todas estas reformas, y evidentemente, pues, son reformas que el país necesitaba, son reformas que a largo plazo van a ser muy positivas para el país, sin duda, esto es mi opinión personal y creo que la de la mayoría de los analistas, pero que, lógicamente, pues, a corto plazo, pues, producen un desajuste en la economía que ya empieza a vislumbrarse que está acabando, ¿no? Y por eso esperamos, no solamente que el 2015 sea mejor, sino que ya...